Postrado en el temor, muy fuerte el olor Tragando la sucia saliva de tu patrón Como se adecina, nadie apadrina La vida se viene, la vida encontró la mejilla escupida Repite tu triste mentira, comiéndote una pesadilla Los sueños de un niño murieron en esta oficina Y los años de polvo arrugaron tu meta en la cima Tranquila, aprecia el sabor En la posición del patrón Y prete tan hola al postor y postor Y miente peor Tu luto en silencio oxida recuerdos inmensos Un mono sediento de sexo y preso Buscando los lejos entre el trabajo en exceso Y morir en silencio Postrado en el temor, muy fuerte el olor Y morir en silencio oxida